Alumnos de séptimo básico recibieron sus computadores con internet. Más de 80 alumnos de séptimo año básico recibieron un computador con internet por un año gracias al programa Me Conecto para Aprender y Yo Elijo Mi PC de la Junaev. Estos aparatos fueron entregados en ceremonia realizada en el Liceo de Saber Pobres de Vargas donde 73 alumnos de ese establecimiento fueron beneficiados. También llegaron los 12 alumnos y sus familias de los distintos establecimientos educacionales de la comuna quienes también recibieron su notebook de última tecnología. Importante porque pueden aprenderlo los niños más y aparte que como es gratuito entonces algunos no tienen recursos como para poder comprar el notebook. Además viene con internet. Sí, viene con internet. Así que sí, está bien, me parece bien. ¿A cuidarlo ahora? Sí, a cuidarlo. Y es mi prima la que viene a recibir el notebook. Así que ojalá que estudie nomás. Tiene que estudiar. ¿Te preocupes? ¿A eso no va a estar chateando tanto? Sí, parece. Dayana, ¿qué te parece estar recibiendo un computador hoy día? Me parece bien porque así uno puede hacer sus tareas y poder traerlo al liceo para poder trabajar en sus disertaciones, trabajos. ¿Tenías computador antes? No. ¿No? ¿Y en tu casa tampoco? No, mi hermana tenía uno. ¿Y te lo prestaba, no? No. ¿No? No, porque tenía que hacer sus trabajos. Pero aparte para trabajar igual lo puede ocupar para otras cosas. Sí, para jugar. ¿Estás contenta? Sí. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Benjamín, ¿qué te parece estar recibiendo un computador? Genial porque también trae cosas para que nos enseñen. ¿Tenías computador? Sí, tenía. Va a quedar para mi hermana. Va a pasar. ¿Lo vais a heredar a tu hermana? Sí. ¿Y qué te parece que a los alumnos de todas las escuelas, independiente de si son municipales o no, les llegue un computador de parte del gobierno? Es como preocuparse para que los que no puedan tener, lo puedan tener, ¿cierto? Sí. ¿Te parece bien eso? Sí, porque nos ayudan los estudios. Y como viene con modem, con internet, podemos investigar cualquier cosa que necesitemos, plantar algo. Pero tampoco va a ser solo para estudios, porque igual se le va a poder instalar algún juego, ¿no? Sí, de más. ¿Qué juego va a instalar? No sé, ¿alguno que me llame la atención por ahí? ¿Fortnite? Sí. La ceremonia contó con la participación del director provincial de Educación Cautín Norte, Jorge Espinosa, quien felicitó a los alumnos y a sus familias e instó a darle un buen uso a esta herramienta que el Estado pone a su disposición. Para nosotros, realmente, el estar aquí en la Comuna Perquenco es muy grato, ya que es parte de la entrega de los computadores para los niños, es parte de una política de gobierno, en el cual, en esta comuna, 74 niños del sector municipalizado y 6 niños del sector particular subvencionado, a traer los programas, yo elijo mi PC y me conecto para aprender, van a tener acceso al internet, van a tener acceso a poder buscar aplicaciones que le permitan mejorar su calidad de educación y, por supuesto, lo más importante, le entrega un computador, que para muchos va a ser el primer computador de la familia, ya que hay un porcentaje amplio de la familia de esta comuna que, por sus condiciones económicas, no cuentan con un computador y, a lo mejor, no van a poder comprarlo nunca. Y esto se hace justicia con los niños de la educación del sexto año base. ¿Cómo se inserta esta política pública que ha traspasado gobiernos anteriores, ya instalada como la política de Estado, es importante que se mantenga en el tiempo y se pueda incrementar? Yo creo que es importantísimo. Para los niños de la educación pública y particular subvencionada, esto es una marca fuego. Realmente, un niño que recibe un computador, que tiene un costo enorme y que, desde el punto de vista financiero, a lo mejor es inalcanzable por los padres. Y esta política debe continuar y está dentro de las políticas del gobierno de Sebastián Piñera, porque es parte de lo que ya está instalado. Entonces, hay que ir consolidándolo para que a futuro sean mucho más los niños que participan de este beneficio y que no se deje de lado porque les va a llegar a ayudar a tener una mejor educación en su nivel y también, por supuesto, ayudar a la familia a que la familia apoye a cada uno de los niños que está en este nivel de educación. Los alumnos y sus familias se mostraron agradecidos por recibir este computador, sobre todo aquellas familias que no contaban con uno de estos. Familias donde, justamente, está dirigida esta política pública que ya sobrepasa los gobiernos de turno y se convirtió en un apoyo anual para las familias más vulnerables.